y bueno ya estamos aquí vamos a hacer la apertura entonces de ahora vamos a la apertura de este tres ojo normalito es este 1958 impala que está saliendo en la serie art card es el número 8 de 10 ahí está marcado la tarjeta está marcada con el número 200 de 250 y está saliendo apenas se acaba de salir de 2022 y yo creo que esto es conmemoración al día de muertos que ustedes qué piensan será cierto vean y pues vamos a abrirlo vamos a abrirlo la verdad que corrí con mucha suerte tiene como una semana y media que me lo encontré semana y media me lo encontré y eso por casualidad había visto un vídeo en youtube en donde estaban liberando este tres ojo normalito y cuando lo vi en tienda dije no pues es este porque si se fijan vean la tarjeta en la parte trasera esta es la diferencia entre un tres ojo normal es en gris y lo que es un súper tres ojo es en color dorado esa es la gran diferencia y bueno también la pintura y lo que es las llantas de goma en esta ocasión no son llantas de goma pero vean qué hermosidad y como les decía este sí cuesta un poquito de trabajo poder identificar aquí el logotipo y aquí está bien bien ahí se alcanza a ver ahí lo alcanzamos a ver ahí ahí está lo alcanzan a ver ahí está lo estoy señalando y vean vamos a hacer un giro de 360 grados para poderlo apreciar viene en un color blanco más bien es un color negro con todo lo que es la tampografía en color blanco que lo hace verse padrísimo para este día de este día de muertos la base es cromada vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo aquí dice 1958 impala vean este es un casting 2008 este es un molde 2008 o sea que ha salido bastante veces aquí en lo que es hot wheels vean lo que son las llantas vean es un cráneo que se fijaron que es un cráneo está padrísimo vean los interiores son en color gris las ventanillas vienen abajo todos los cristales vienen completamente transparentes tienen hasta las bocinas en la parte trasera y vean todo lo que es la topografía de lo que es para mí si es día de muertos ven para la conmemoración de edad de muertos está marcado con una en la parte de arriba vean qué hermosidad de casting la parte de enfrente pues podemos ver todo lo que es el relieve la todo lo que es el bumper delantero y el trasero vienen cromados así como la parrilla podemos ver lo que son los el relieve de los faros van el cofre ven el cofre viene ahí un cráneo no se fijaron tiene un cráneo en la parte del toldo está una con unos cráneos está padrísimo está padrísimo la verdad que está padrísimo padrísimo ojalá que ustedes tengan la oportunidad de poder sólo encontrar en tienda y vean la parte trasera pues viene con lo que es una llanta de refacción podemos ver lo que son el relieve de las stop y vean lo que son los escapes vean dos escapes dos pipas sobresalen muy muy bonito este tresor hunt de ese 1958 impala y bueno pues si te gustó el vídeo regálame un like recuerda que esto es muy importante para nosotros para que youtube me pueda recomendar más y seamos más dentro de este canal cuídense mucho y nos vemos en el próximo hasta luego bye y y